Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor, yo llevo más de 10 años vendiendo casas aquí en el Sabuel de la Florida, que cobran por Mayer, Lijayacos, fruta rota, bonitas, brillo, eco. Estas son las playas de Mayer Beach, estas playas quedan a 40 minutos de las casas de Lijay, a 50 minutos de las casas de Keikora, a 30 minutos de las casas de Romaya. Estas playas, si usted compre una casa, estas playas son suyas. Yo llevo más de 10 años, como le dije, viviendo casas, pensaba que la comida no soy realtor, tengo muy buena experiencia, yo soy ingeniero, muy bien las callas. Lo que usted compre una casa contigo es la mejor casa, aquí en su marmaral, con la garantía de que la casa no tiene problemas, o la experiencia, o el conocimiento como ya vivieron. Ahora yo le busco la casa, la mejor casa, al precio más barato, y lo más rápidamente, porque las cosas están viniendo muy rápidamente. Si usted no compra la casa, se queda en casa. No tiene que comprar una casa al precio mayor. A ver, en lo real, entonces se demora a buscar la casa, y le toca pedir comprar una casa al precio mayor. Aquí hay una playa de Romaya Beach, una playa espectacular, que está de 40 kilómetros de largo, una playa de arena blanca, blanca, con un montón de cantos, donde las playas largólicas que existen en el Salón de la Oriente. Estas playas no lo le hagan, un poquito, la noche no lo le hagan, y bien ahí. La otra costa, una más suave, más tranquila, para lo humilde, todas las personas que no hay nada, para lo que hay, lo le hagan, y que tiene que cascar una visita. Si usted quiere comprar una casa, lo que no tiene que hacer, para comprar una casa, es conseguir el dinero, conseguir el plesto, conseguir el pleno. Todo el mundo quiere comprar una casa, todo el mundo quiere ver su casa, por lo que hay. Por eso lo más importante es conseguir, el dinero, porque no hay nada que estar con el pleno. Después de que ya está, la compleja ya tiene que ir a la casa. Hay tres tipos de préstamos, una es un préstamo normal, es el más comunicado, más corojo, pero es el más fácil, más barata, más económica. Es un tipo de comunicado, porque el banco pide mucha información, pide muchos papeles, pero es la más barata, y es la que todo el mundo nos agrega. Fuera de esos campbellos, es mucho más bajito, un 2.5 por ciento. La más barata, es el contenido más barato, es una hipoteca que en este momento, Obama le está ayudando a todos los hispanos, y que es un hispano, Obama le está ayudando a conseguir una hipoteca barata. Yo digo que el 95 por ciento de hispanos, califican para una hipoteca, porque no lo hacen, 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 porque no hay cara a lo que le gana. Pero la mayoría de la gente, califican por el 50 por ciento de un FHA, si no tiene casa, si es su primer amigo de Estados Unidos, si es ciudadano presidente, si declaró en familia, más de 20 o 25, o más de 20 hacia arriba, que sea familiar, que sea entre dos o tres personas, si está trabajando en la florida, si lleva más de dos años trabajando, si ha declarado los últimos años, ahora, si tiene una cuenta bancaria, que no es una mínima, para calificar para un perro bancario. Si usted quiere comprar la casa, llámenme a los propios, que tenemos que hacerle buscar el dinero, porque vamos a ver casas sin dinero, ver casas sin dinero, es como entrada a Walmart sin dinero, vamos a ver y ver y ver y ver, y salimos sin nada, y luego entramos y vemos y vemos, y luego salimos sin nada. Primero el préstamo, primero el dinero, primero la plata, primero el money, primero la cuenta, y después, para ubicar la casa. Otra forma de conseguir un préstamo, es un préstamo privado, porque tiene que poner un 30 por ciento del valor, aquí califican los extranjeros, aquí califican los extranjeros ciudadanos, aquí los califican los montes de papeles, todo el mundo califica. ¿Cuál es la única condición? Tener 30 y 40 por ciento del valor de las casas. Una casa de 100 mil, tiene que tener 30 y 42 dólares. Una casa de 150 mil, tiene que tener 50 mil dólares. Con eso, con el préstamo privado, ¿cuál es el problema? Que el mismo interés es un poquito más alto. ¿Cuál es la ventaja? El préstamo muy rápido, todo el mundo califica. Esta es la entrada a Rosayer Fis, una vista espectacular, aquí vemos las playas, el mar, el pueblo de México, es un pueblo espectacularmente tranquilo, bonito. Aquí estamos entrando, las playas de Rosayer Beach. Esta playa está cerca, en Coral, cerca de Omae, y en Salida de Abacres. Estas playas de casi 40 kilómetros, que compran las casas, y nosotros les regalamos estas playas de 40 a 50 kilómetros. Estas playas, nosotros les regalamos las playas, y nosotros les regalamos las playas. Estas playas, son un regalo para que si nos compramos las casas, que nos compramos las playas. El último para comprar casa, es un préstamo, o sea, casa, no hay otra forma, no existen otras tres formas en Estados Unidos para comprar casa, si alguien se inventa otra forma, porque se dedica, pero no existen más formas. Después de que conseguimos el dinero, vamos a buscar la casa. Normalmente las casas que hay aquí, yo consigo casas del año 2000 hacia arriba, con casas muy buenas, son casas muy nuevas, son casas que no tienen problemas con el techo, no tienen problemas con la estructura, no tienen problemas de que se ha inundado. No tienen problemas de que se ha inundado. Gracias por ver el video. ¡Muchas cambias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!